... Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy es una ciudad muy vibrante, una ciudad de mucho emprendimiento. Realmente Tijuana es una ciudad que me apasiona visitar. Es una ciudad que realmente tiene bastantes emprendedores. Y bueno, hay que compartirles algo, algo útil. Recuerden que conocimiento sin experiencia se queda solo como información. Y es una parte importante tener experiencias. Experiencias que realmente nos generen algún aprendizaje, por los cuales pido que se pongan de pie, por favor. Muy bien, hasta parece que tienen experiencia. Ahora les voy a pedir, por favor, que traten de sentarse. Traten de sentarse, por favor. Traten. Esfuércense y traten de sentarse. Hay una parte importante. ¿Qué tal? ¿Qué tan difícil resulta tratar de hacer las cosas? Es más difícil incluso que hacerlas. Por favor, tomen asiento. Gracias. Hay una parte importante. ¿Qué enfrenta nuestro país en el tema de emprendedurismo? Enfrenta esto. Los emprendedores cada vez tratan de hacer los emprendimientos. Y te encuentras que están tratando de hacer las cosas. Tratando de mejorar. Tratando de encontrar mejores fórmulas y mejores resultados. Y sin embargo lo acaban de comprobar. Es más fácil hacerlo. Y entonces la pregunta para los emprendedores es, ¿qué les falta para hacerlo? Dentro de mi trabajo y mi experiencia en el mundo de emprendedor, como emprendedor y ayudando a otros emprendedores a lograrlo, he encontrado que realmente existe algo. Y es el tema este de las metabilidades. ¿Pero qué son las metabilidades? Bueno, sabemos que un emprendedor se enfrenta siempre a entrar a una brecha. Una brecha que es bastante estudiada en el mundo del emprendedurismo. Sabemos que sobre este tema existen bastantes libros, bastantes contenidos que te van diciendo cuál es el paso A, tener la idea, cuál es el paso B, buscar los recursos, cuál es el paso C, ejecutar la idea, cuál es el paso D, salir del emprendedurismo y entonces dejar de que sea un autoempleo y que se convierta en una empresa o algún emprendimiento. Sin embargo, hay algo que es aún más importante y es, ¿qué sucede al final? ¿Qué sucede cuando el emprendedor llega a la meta? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Y eso nos puede ayudar en el tema del emprendedurismo bastante. ¿Cuántas formas hay de cruzar esa brecha? Y de emprender de una mejor manera. ¿Cuántas existirán? Una, dos, tres, cientos. Cientos de formas de cruzar esa brecha. Y es precisamente eso lo que los libros se quedan cortos al tratar de descifrar y de obtener una fórmula concreta para que tú puedas emprender de una mejor manera. Sin embargo, si observamos con cuidado, podemos encontrar que hay emprendedores que se aseguran de realmente llegar a la meta, que no lo dejan al azar y que no están tratando, lo están haciendo. Y eso es importante. Son emprendedores que han conseguido lograr a la meta y que tienen información bastante importante debido a que gracias a esto que han hecho y a esto que han emprendido y su experiencia han formado nuevas habilidades. Habilidades que sin duda pueden ser interesantes para cualquiera. Y es ahí que entonces observamos algo. Existen las meta habilidades de los emprendedores. Son habilidades que se han formado a través del trabajo de muchos emprendedores que realmente han logrado conseguir la meta y que son bien importantes observarlas. Y aquí entonces, ¿para qué servirá? Pues para ayudar a nuevos emprendedores. No hay nada nuevo, ¿no? Bajo el sol. Eso es una premisa que se me hace bastante interesante. Si observas, la mayoría de emprendimientos puedes encontrar un patrón de emprendimientos que existe. Puedes encontrar cómo lograr y cómo hacer las cosas más rápido porque lo que menos tienes es qué? Tiempo. Tiempo es una parte de las más importantes. ¿Y cuáles son las metabilidades que yo te puedo decir que son algunas de las más importantes? ¿Cuántas hay? Muchísimas. Miles de metabilidades. Cientos. Como lo vimos, la diferencia de cómo llega a cada quien y cómo hace cada quien su brecha es la importante. Pero yo te puedo compartir estas seis. Una de las metabilidades que te puedo compartir y que los emprendedores utilizan es el modelar el proyecto de otros. Ojo, modelar el proyecto de otros. No plagiar el proyecto de otros. Hay una diferencia interesante en este concepto. El modelado es algo que los países asiáticos lo podemos observar de manera muy puntual. Durante la década de los 80s, los países asiáticos se dedicaron a hacer un modelado bastante interesante de la parte occidental. ¿Qué obtuvieron? ¿Quiénes tienen las ciudades o de las ciudades más eficientes actualmente? ¿Quiénes tienen de los autos más eficientes? ¿Quiénes que están un paso por adelante parecida del mundo occidental? Son países asiáticos. Países que encontraron en el modelo occidental cosas que valían la pena tomar en cuenta y que de ahí construyeron y lograron hacer mejoras. ¿Esto le sirve a un emprendedor para qué? Para que vea. Si tú lo ves en un sentido, digamos, en el arte, los artistas también tienen personas que modelaron, tienen lo que se llama influencias. Los emprendedores entonces también sería interesante que encontraran influencias. Influencias para modelar, que fueran positivas. Y hay algo bien interesante que es una herramienta. Si tú como emprendedor quieres encontrar un modelo, haz esto. Toma un hoje blanco, ponte al centro tu nombre. Arriba pon la persona o el emprendedor a quien quieres modelar y todavía enriquece lo más. Escribe más arriba las tres personas que esa persona seguro modeló. ¿Y qué crees que estás haciendo? Un modelo de éxito. Es una parte que es una metabilidad de los emprendedores. ¿Qué más? Esta. Esta me parece también importante. Un emprendedor sabe que existe la metabilidad de actuar con sentido de urgencia. Lo decía Steve Jobs. Algo de lo que me impulsó a crear tantas cosas de manera tan rápida fue que sabía que tenía los días contados. Había un sentido de urgencia. Se veía que no podía estar desperdiciando el tiempo. Los emprendedores lo saben. Y saben que existe un emprendimiento que está por ser hecho. Un emprendimiento que está ahí. Y lo que hacen es continuar. Y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen. Y cada vez más rápido. Esa es una metabilidad que te la da. El libro no te dice, emprenden 10 días, emprenden un año, emprenden un mes, emprenden dos meses. Pero el emprendedor que logra llegar a la meta sabe que tiene que emprender y tiene que hacerlo rápido. Los recursos escasean y no puede darse el lujo de malgastarlos malgastando su tiempo. Esa es otra metabilidad importante. Esta, poco es mucho. Un emprendedor que no llega a la meta lo sabe. Sabe que son los pequeños pasos que se dan día a día los que te llevan a lograr pasos todavía más grandes. Sabe, como lo decía Mark Twain, que partiendo el objetivo en pasos más pequeños es más fácil lograrlo. Es como las personas que quieren emprender de un día para otro. Bueno, sí, quiero emprender de un día para otro, seguro. Pero ¿cuáles son los pasos en medio para lograr ese emprendimiento? Un pequeño paso un día, un pequeño paso al siguiente, un pequeño paso al otro, seguro forman algo más grande. Poco es mucho para un emprendedor desde sus metabilidades. Y existe otra, que es honesta. Un emprendedor aprende a pensar. ¿Qué es aprender a pensar? Aprender a pensar es hacerse la pregunta correcta. Los emprendedores que logran las metas no son los emprendedores del por qué, son los emprendedores del para qué. Los emprendedores que están preguntando por qué, por qué, por qué me pasa, por qué no funciona, por qué no lo logro, por qué no he llegado a los recursos, por qué mi equipo no lo hace, ¿por qué? ¿Qué están obteniendo? Nada. Eso no es interesante. El por qué es una pregunta que no te lleva a nada. Incluso dentro del desarrollo, la programación de un lingüístico, sabemos que el por qué es una programación de porquería. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, simplemente. ¿Qué pasa? Cuando un emprendedor aprende la habilidad de hacerse preguntas más profundas y más importantes, y entonces se pregunta para qué suceda y para que sí lo logre, ¿qué necesito hacer? Cambia completamente. Cambia completamente el decirte por qué, al decirte para qué. Son estructuras mucho más sólidas y mucho más ricas las que puedes crear. Y existe toda la otra habilidad, que es un emprendedor que logra la meta toma muchas decisiones. Muchas, muchas, muchas decisiones. Es como tirar a la portería. Si tú observas la estadística al finalizar un partido, ¿cuántos tiros se hicieron? 14, 15. ¿Cuántos goles se metieron? 1, 2. ¿Qué pasa con los emprendedores? Los emprendedores piensan que va a ser tiro por gol. Aguas, emprendedores. El emprendimiento y el éxito se logra a través de la insistencia. Si tú observas los casos, incluso cuando emprendedores muy exitosos consideraban que tenían su éxito máximo, hubo otro que fue mejor. Y hubo otro que fue mejor. Y hubo otro que fue mejor. Siguieron decidiendo y siguieron emprendiendo. Sin importar si las decisiones son pequeñas, si las decisiones son buenas o son malas, siguen decidiendo. Y eso es algo que enriquece su trabajo. ¿Por qué? En el sentido de saber que para tener una decisión de éxito tendrá que ser entonces la suma de muchas decisiones. Y seguro, si tiras 15 veces a la portería, una va a ser gol. Te lo aseguro. Una va a ser gol en el emprendimiento. Eso es algo que te da más libertad de emprendimiento. Y finalmente, esta es una de las claves de metabilidad de los emprendedores. Los emprendedores que obtienen la meta saben que el origen de los resultados es hacer las cosas diferentes. La mayoría de emprendedores que se atoran en la brecha y que no logran avanzar más de uno o dos pasos son emprendedores que insisten en algo que Einstein decía, que es la locura. Es hacer lo mismo siempre esperando diferentes resultados. ¿Y cuándo lo van a lograr? Nunca. Si haces lo mismo, es un ciclo. Si haces lo mismo, es un ciclo. Eso sucede. Para realmente obtener y tener la seguridad de llegar a la meta, debes de saberte capaz de crear muchas estrategias, muchos mapas que te ayuden a lograrlo. Hoy en día, la competencia y en la actualidad ya no funciona tener la estrategia, que era hace 20 años, y el punto A y el punto B. Hoy por lo menos tendrás que diseñar 20, 21 formas de llegar a asegurarte del punto A al punto B. No es solo una estrategia lineal. Y esto nos lleva a esto. Te pregunto, ¿eres exitoso emprendiendo? Si lo eres, entonces conserva tus matabilidades. Seguro las tienes. ¿Qué es tan importante esto? En el sentido de decir, bueno, no eres exitoso, pero quieres seguir haciéndolo, pues entonces forma nuevas metabilidades. Porque las habilidades que te hagan falta emprendiendo las puedes comprar o las puedes adquirir. Existe gente que puede sumar a tu equipo que te las puede dar. Sin embargo, son las metabilidades del emprendedorismo las que hacen la diferencia. Esa es una parte importante, contártelo. Y esto nos lleva a una historia, una historia de una persona que tenía el peor oficio del pueblo. Era el peor oficio que alguien pudiera imaginarse. Le tocaba ser el cuidador de la entrada del costibulo del pueblo. Su trabajo era, durante toda la noche, atender la puerta y por las mañanas, limpiar el costibulo. Era una situación que él no se había buscado. Era una situación que el abierto del siglo era heredada. Su padre había sido limpiador del costibulo y su abuelo había sido limpiador del costibulo. Y es ahí que entonces él se encontraba haciendo algo que le había sido heredado. Algo que desde muy pequeño le había invitado a dejar la escuela y ponerse a hacer esto. Por lo cual, no había aprendido a leer y a escribir. Cierto día, este prostíbulo cambió de dueño. El nuevo dueño llegó y quiso hacer mejoras, quiso mejorar el negocio. Para lo cual, insistió en que era muy importante saber los comentarios de los clientes y era muy importante tener las opiniones de los clientes. Entonces, dijo, ahora, el encargado de la puerta será responsable de obtener los comentarios de los clientes y tendrá que presentar un reporte cada semana sobre los comentarios que suceden aquí y sobre nuestro servicio. Cuando esta persona escuchó aquello, se sintió bastante mal y terrible al saber que no podía escribir y que no sería capaz de hacerlo. Motivó por el cual se presentó y le dijo al nuevo dueño, no se escribía, no se leía, ¿cómo voy a presentar el reporte? El nuevo dueño lo miró y le dijo, seguro lo entiendo, sin embargo, de verdad, es muy importante para mí ahora bajo esta nueva administración que suceda. Sé que tu padre estuvo, sé que tu abuelo estuvo y de verdad, lo siento, pero no puedo esperar a que aprendas a leer, lo único que pudo hacer por ti es darte una indemnización y agradecerte. En el momento de que te vayas y tal vez has cerrado tu ciclo. De entrada, esta nueva persona sentía que se callea el mundo, sentía que todo se había cerrado, todo lo que sabe hacer y todos los años que había pasado trabajando se iban a la basura. Con su indemnización en mano, salió y regresó a casa y entonces empezó a pensar, empezó a preguntarse las preguntas correctas, empezó a hacerse las preguntas correctas y dijo, ¿para qué soy bueno? No, ¿por qué me corrieron? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nuevas cosas puedo hacer? ¿Qué nuevos emprendimientos puedo formar? Entonces, bajo este esquema, recordó que muchas veces cuando durante el prostíbulo sucedían algunos accidentes, que se rompía alguna cosa o que había que reparar otra, él se prestaba a hacerlo y se prestaba a repararlo. Sabiendo esto, fue a ver si tenía su caja de herramientas, Juan no encontró nada, no tenía herramientas, las herramientas las había tenido en el trabajo siempre, en casa, no se habían preocupado por formar herramientas. Sabiendo esto, acudió a comprar herramientas en su pueblo y se encontró con que las herramientas se encontraban a dos días de distancia, su pueblo no tenía ferreterías, la ferretería más cercana se encontraba a dos días de camino, dos días de camino y dos días de regreso. Con un poco de su dinero acudió al pueblo a dos días de camino, compró herramientas y estas herramientas al traerlas encontró a su vecino y su vecino le dijo vecino, conozco que ha ido por herramientas, fíjese que necesito un martillo, me lo puede prestar. Sí, con mucho gusto vecino, pero ahora voy a empezar un nuevo negocio, necesito que me doy regreso mañana. Claro que sí, mañana se lo regreso. A la mañana siguiente tocó muy temprano su vecino y le dijo ¿sabe qué? No voy a concluir como lo había esperado, necesito quedarme con su martillo, sin embargo, le pago lo que cuesta su martillo. Oiga, me costó cuatro días ir por él, no se preocupe, yo no tengo cuatro días para ir, yo le pago sus cuatro días una granancia del martillo. Él aceptó y dijo bueno, cuatro días de trabajo, claro que sí, excelente, aceptó vendérselo, volvió a regresar al otro pueblo a dos días a la carretería, compró otra vez herramientas y al regresar lo estaba esperando ya el otro vecino, otro vecino que le pidió y le dijo oiga vecino, sé que usted está vendiendo herramientas, no me vende por favor unos desarmadores y unas pinzas, bueno, yo no vendo herramientas, claro, es que mire, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la oportunidad de ir y estar viajando cuatro días a un pueblo, véndamelos. Es ahí cuando sucedió una distinción importante y él decidió, decidió sin saber qué seguía, pero decidió, ese es algo importante como emprendedor, que probablemente ahí estaba la clave, la gente no iba a ir de un pueblo a otro gastando cuatro días y él podría emplearse sin traerles herramientas. al cabo de diez años se convirtió en el hombre más rico de toda la región. Era entonces el hombre que tenía las ferreterías y que aparte de las ferreterías había modelado algo muy importante, que era asociarse con negocios locales para que le suplieran de manera local las ferreterías, al herrero para que le hicieran clavos, al carpintero para que le creara cajas de herramientas. Tras diez años de obtener este éxito, decidió donar una escuela a los niños del pueblo, de su pueblo natal, una escuela para que los niños aprendieran a leer y a escribir. En la inauguración de la escuela, al invitar al alcalde, el alcalde le invitó a firmar el acta de la inauguración de la escuela, a lo que el hombre le respondió, disculpe, no sé leer ni escribir, no puedo firmar el acta. El alcalde sorprendido le dijo, bueno, es que no puedo creerlo, como usted es el empresario más próspero y más rico de toda la región y no sabe leer ni escribir, imagínese entonces a dónde hubiera llegado si supiera hacerlo. El hombre suspirió y respondió, le dijo, ¿a dónde hubiera llegado? Yo creo que hubiera llegado a ser el portero del postil. Es eso, emprendedor, es hacer que las cosas sucedan para ti, es encontrar las mejores metabilidades, encontrar los mejores modelos y seguir emprendiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.